El personal de la UICE, su presidente, vino a dar explicación de cómo se compone el costo del boleto. Acercó una documentación parcial, dado que el Consejo solicitó diversos informes, lo cual tenemos que esperar que remitan toda la información para analizar. Sí nos aclaró un poco el panorama, pero también entre la interacción con el personal de la UICE, tenemos que destacar la participación de los vecinos, en donde reclamaron muchas deficiencias del servicio, que sobre todo, que lo que yo vengo haciendo mención sobre lo que implica muchas veces la gente que vive en Andorra, las combinaciones, que los 30 minutos que hay de tolerancia, las personas no pueden llegar a acceder al servicio combinado, teniendo en cuenta que según lo manifestado por ello, hay un retardo en el servicio. Creo que hay que trabajar mucho, va a ser muy importante recepcionar toda la documental para seguir entendiendo cómo se compone el costo del boleto y tratar de llevar adelante acciones que sean en beneficio de los vecinos. Los pedidos de informe que pide el Consejo Deliberante, ¿tienen algún tiempo límite en el cual deben ser presentados? Sí, yo creo, sí, tienen un límite, pero yo me baso en esto, que vi la predisposición del presidente y del directivo, creo que van a ser contestados en tiempo y forma. Creo que tenemos que pensar en positivo y creo que se nos van a acercar la documentación a los fines, podamos seguir avanzando y solucionando esta problemática. Consultarle por las tareas de comisión del día martes, hubo una reunión por la Comisión de Turismo, la temática nuevamente, ecotasa, ¿dónde estuvieron distintas representantes de las cámaras que se verían afectadas al pago de este impuesto? Sí, lo que creo que hay que seguir trabajando en el proyecto de la ecotasa, creo que deja libradas muchas cuestiones a una supuesta reglamentación. Las distintas cámaras no están de acuerdo que se imponga una tasa que no va a ser beneficioso para el turismo. Creo que aumentarles costos a cada visitante, tanto nacional o extranjero que viene, no va a ser en beneficio del turismo. Y sobre todo, como lo dije anteriormente, es una actividad que impulsa de manera importante la actividad económica de la ciudad. Y se ha visto reflejado después la pandemia, en donde nosotros no hemos sufrido o tenido mucho despido en el sector privado, sobre todo por la gran labor realizada por el sector turístico. Entonces creo que tenemos que fomentar herramientas que sean en beneficio de la actividad, no imponer tasas o gravámenes que van a producir un deterioro de la actividad.